Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. El paje de copas indica una nueva fase emocionante y apasionada en tu vida. Está cargado de energía creativa y optimismo. Te indica seguir tus sueños y tomar riesgos. Pero no te dejes llevar por sentimientos sin sentido. Sigue conectado con la realidad y trata de mantener tu equilibrio. No tengas miedo de expresar tus sentimientos y emociones. Confía en tu intuición y sigue adelante con pasión. Consejos de acción. 1. Mantén el equilibrio y evita tomar decisiones apresuradas. 2. Sigue tus sueños y deja que tu creatividad y pasión te guíen. 3. Expresa tus sentimientos y emociones de manera constructiva. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.